¿Qué olor a caca despiden ustedes? Váyanse, mi amor. Si estás trabajando en un país que te parece de mierda, vos te vas a la mierda. ¿Quiénes son, Moria? ¿Quiénes son? Gracias. Ay, no sé quiénes son, poné la del Ali, poné la del Ali, la periferia que no entiende. Numeral, ¿quiénes son? Gracias, Moria. Te liberamos. Bueno, escuchábamos, para hacerle un cierre a esto que decía Moria, es lo que decimos muchas veces, ¿no? Incluso gente que gobierna un país al que detesta. Bueno, Moria dice que ella ama a su país y que este país le dio todo. Segunda entrevista a un candidato o candidata en el día de hoy. Nos vamos entonces de Río Negro a la provincia de Jujuy. Vamos a conversar con Carolina Moisés. Ella actualmente es diputada nacional y es precandidata a senadora por la provincia de Jujuy. Es politóloga también ella. ¿Qué tal, Carolina Juan Martín Ramos Padilla? Un gusto conversar contigo desde Radio Caput. Me acompaña Luciano Gara. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Juan Martín? Un gusto escucharte. Estoy conectando de Monterrico, una de las localidades de la zona tabacalera de la provincia de Jujuy. Justo hoy nos tocó de recorrida por acá. Y bueno, en esta oportunidad como candidata a senadora, precandidata a senadora dentro de Unión por la Patria para las Paz del próximo domingo. Bueno, lo primero, Carolina, que me gustaría preguntarte es ¿cómo está Jujuy en este momento contado por vos en primera persona? Si hay algo que ha pasado durante los últimos dos meses es que se ha hablado muchísimo de Jujuy y ha tenido una centralidad en el debate político, casi diría yo como un epicentro de dos modelos de país que se juegan. Es decir, de hecho, acá en la ciudad de Buenos Aires, a dos cuadras de Radio Caput, frente a los tribunales, está el tercer malón por la paz que ha venido desde Jujuy denunciando justamente las prácticas del gobernador, de Gerardo Morales, hacia con el pueblo jujeño en general y los pueblos originarios en particular. Entonces, bueno, preguntarte a vos ¿cómo ves la situación social en Jujuy? Bueno, claramente, son dos modelos de país y que se ha visto en el territorio jujeño con mucha conflictividad en estas últimas semanas, ¿no? Como yo digo, hay una herida muy profunda que ha generado Morales en la provincia de Jujuy. Bueno, sería ha roto las reglas de convivencia democrática y lo que define una constitución, ¿no? Que es las reglas en las que una sociedad elige vivir. Acá, la utilización de la violencia política en manos del Estado es una realidad desde el día uno que empezó a gobernar Morales. La politización de la justicia, ampliando jueces, generando instituciones nuevas dentro del Poder Judicial, manejada directamente por dirigentes radicales de renombre, ha generado una distorsión total en el equilibrio de poderes, donde elección tras elección ha sostenido un sistema electoral que evita la participación de las minorías, de hecho casi elimina la participación de las minorías, por un sistema electoral que plantea un piso donde no es posible acceder, digamos, a las bancas. Entonces hoy tenés más del 60% de la expresión electoral fuera de la institucionalidad. Entonces, ahí está la clave por qué él puede ganar con un 49% en Jujuy el 7 de mayo y a menos de dos semanas perder toda la legitimidad con decisiones como esta, ¿no? En la cual en tres semanas pretendieron modificar toda la constitución, habiendo ocultado el texto, nunca se mostró la redacción de la nueva constitución, y esto es lo que produjo ese quiebre y esa herida, que terminó con las heridas en los ojos, en las caras, en los cuerpos de los jujeños y las jujeñas, ¿no? Pero eso es la máxima expresión de un sistema que viene desde hace varios años basado en el miedo, en la extorsión, en la generación de pobreza, en el sostenimiento de planes sociales provinciales, justamente para poder consolidar un sistema clientelar de manipulación política y de concentración de poder. Eso es Gerardo Morales y eso es lo que va a hacer a nivel nacional si llegaran a ganar, ¿no? Compartido con lo que ya sabemos qué significa la derecha en la Argentina. Carolina, mientras se mostraba que iba creciendo y recrudeciendo la represión por parte del gobernador Morales en la provincia de Jujuy, de repente se empezó a hablar mucho, de hecho han venido a reclamar acá a las autoridades nacionales, y obviamente estás al tanto porque vos además sos autoridad en el Congreso de la Nación. Se ha planteado, che, ¿por qué no se interviene la provincia de Jujuy? Y finalmente el presidente de la Nación, que a su vez es presidente del Partido Justicialista, terminó interviniendo el PJ, a partir también de algunos planteos de que había algún sector que estaba acompañando a Morales en estas decisiones que iban en contra del pueblo. Bueno, por supuesto, a la distancia, por lo menos desde la ciudad de Buenos Aires, de repente muchos se pierden un poco, no se termina de entender qué es lo que pasa con el PJ de Jujuy. Sabemos que además también ahora hay internas, es decir, hay más de una lista dentro de lo que es Unión por la Patria con distintos candidatos, una es la lista en la que te encontrás vos, hay otra lista también por ahí. Bueno, ¿nos podés entonces contar un poco todo esto y explicarnos si estuvo bien o estuvo mal la decisión de Alberto Fernández de intervenir el PJ? Estuvo bien, no solamente que estuvo bien, sino que tratamos de, digamos, hablamos muchísimo y tratamos de encaminar esa decisión justificada ya en un punto cúlmine. Digamos, creo que el Partido Justicialista viene perdiendo representatividad a fuerza de ser funcionarios de los intereses de Gerardo Morales en un proceso, digamos, que se ha ido deteriorando, que también ha provocado, digamos, que hayamos tenido muchas diferencias internas. Algunos de nosotros han tenido que decidir o jugar por dentro aún con esas diferencias o competir por fuera, como lo hicieron algunos frentes, pero esa división también terminaba siendo funcional a Gerardo Morales porque perdíamos fuerza y nos seguía debilitando. Todo generado porque, bueno, se adueñaron del Partido Justicialista y como yo siempre digo, el partido es de todos, no es de una persona. A mí me ha tocado decidir, por ejemplo, acompañar el Frente Justicialista en la elección del 7 de Malo, pero entendiendo que habíamos un montón de dirigentes territoriales que querían ser intendentes, concejales, que llegaran a sus comisiones municipales y todavía hay un corazón peronista que está debilitado, pero latiendo, ¿no? Entonces, la decisión del presidente fue correcta y la redacción de su justificación también. O sea, las autoridades del Partido Justicialista de Jujuy se alejaron de los principios y valores que representan nuestra fuerza política, es así. Y la verdad es que ahora sí nos permite pensar en un proceso de regeneración, de participación, desde la intervención que llegó Aníbal y el Tano, que son amigos, compañerazos, que realmente tienen una fuerza importante a la hora de marcar un camino y de marcarle la cancha también a Gerardo Morales, ¿no? O sea, acá hay una definición política que acompañamos la gran mayoría de los dirigentes del peronismo que entendemos que necesitamos esa renovación y empezar a plantear un proyecto de poder que enfrente a Gerardo Morales. Así que creo que eso se refleja ahora en esta interna, en esta elección, donde junto con el senador Guillermo Schnopel somos candidatos quizás invertidos, o sea, él es actual senador y ahora es candidato de CUPANACIONAL y yo soy actual de CUPANACIONAL y soy candidato a senadora, con un gran equipo de trabajo. Así que es totalmente acertado para terminar este proceso de deterioro y de manipulación, digamos, de la oposición por parte de Gerardo Morales en un esquema de complicidad parlamentaria que, a ver, para que se produzca la reforma constitucional fue necesario el voto 32 de la mayoría que le termina dando un diputado que responde a las autoridades partidarias, a las seis autoridades partidarias. Así que yo soy positiva, creo que todas las crisis generan una oportunidad y también un aprendizaje. Espero que todo el pueblo jujeño que hoy está tan enojado con Gerardo Morales que se ha sentido decepcionado, desdaudado, pues transforme todo eso en algo positivo porque con Sergio Massa tenemos que construir ese futuro también en la provincia de Jujuy. Y Carolina, vos contabas en una nota hace unos días que el escenario es muy complejo en Jujuy, ¿no? Porque la agenda de la sociedad jujeña no está fijada en hacer campaña, entonces lo que ustedes están haciendo es salir a caminar, hablar con los vecinos, debatir con la gente. Me gustaría que nos cuentes cómo es ese mano a mano, cuáles son los debates que plantean y proponen los vecinos de Jujuy. Bueno, claramente se mezclan los dos temas, ¿no? El tema de la represión, de la reforma, del tema salarial, y también las consecuencias que se generaron posterior a todo eso, que un poco ratifica lo que planteamos, ¿no? La falta de Estado de Derecho, la falta de garantías, y cómo hoy la policía tiene derecho a meter preso a cualquiera que haga algo, ¿no? Sin proceso, sin necesidad de honor judicial. De hecho, esta semana salieron las multas, multas, pero millonarias, a gente que ni siquiera estaba en las manifestaciones, o algunos que no estaban, pero que no corresponde, pero millonarias, ¿no? O sea, 3 millones de pesos al comunero de Coranzulí, o sea, un pueblo allá arriba que jamás vio liberar 3 millones de pesos, o sea, una barbaridad. Ese acoso, esa violencia institucional, y forma parte de la campaña en términos de cómo defender a los jujeños y a las jujeñas de esto, ¿no? Creo que en eso está la definición. Sobre todo dentro, bueno, de la interna que nosotros tenemos, con esa vieja guardia del peronismo que ya perdió tanto, que perdió también el Partido Justicialista, por suerte, pero ahora lo único que le falta es perder esta elección. Creo que perdiendo esta elección superamos ese pasado y podemos construir un futuro interesante de recuperación de la representatividad del peronismo. Y por el otro lado, tenemos una lista de la cámpora. Bueno, sabemos cuál es la discusión ahí. Digamos, la cámpora es muy pequeñito, digamos, la representación que tiene en la provincia, en un espacio que recién está iniciándose, que seguramente va a crecer, lo cual está muy bien. Pero creo que hoy la unidad es la clave y la responsabilidad para construir esa renovación y nuevos equipos y abrir el partido, y sobre todo trabajar la propuesta nacional, ¿no? Acá nosotros somos protagonistas de lo que es Gerardo Morales. O sea, nadie nos tiene que explicar de lo que significa, digamos, Gerardo Morales, sus decisiones, su opción de gobierno. Así que... Y ese es el mismo Gerardo Morales que era viceministro de Desarrollo Social de la Nación en la peor época de la Argentina cuando salió volando en helicóptero de la Rúa, ¿no? Y la Reta era el que estaba caro del PAMI y la Bullrich era el que hizo el trabajo. Entonces digo, esos dos modelos de país están muy claros. Yo espero que la gente no se vuelva a equivocar, ¿no? Más allá de nuestros errores, más allá de los problemas irresueltos que todavía tenemos, también tener en claro que los problemas que con los que lidiamos hoy han sido generados por ellos, ¿eh? O sea, nosotros no tomamos la deuda, nosotros no habilitamos el sector financiero para que crezca de la manera que creció. Nosotros no hemos generado políticas de ajuste, nosotros no fuimos a buscar el Fondo Monetario, o sea, nosotros no somos los vendepatrias, nosotros no fuimos los que no le pusieron ningún control a la fuga de capitales y todos los dólares con los que nos endeudaron se los terminaron fugando los mismos socios de Macri. Que Macri es Bullrich y Bullrich es la Reta y la Reta es grado moral. Entonces, y eso significa educación privatizada, significa eliminar jubilaciones, significa sacarle los remedios a los viejos, significa un PAMI totalmente debilitado para ellos y es cerrado mejor, ¿bien? Entonces, eso también se debate acá en Jujuy, ¿no? Y también lo preguntan mucho, mirá, hay un millón setecientos mil jóvenes que hoy tienen la beca Progresar. ¿Sabes qué cantidad de esos jóvenes son jujeños? Porque acá sí que los chicos necesitan recursos para estudiar, porque no hay otra forma. Ahora, nosotros como diputados nacionales, senadores, defendemos los presupuestos para las universidades, creamos universidades, ellos las quieren cerrar, porque nosotros creemos, como dice Sergio, que la transformación del futuro está en la cabeza de los chicos, de los jóvenes, en la formación, en carreras estratégicas, que puedan pensar no solamente en el desarrollo de la Argentina, sino también que ese tiempo que invierten los jóvenes, ese dinero que invierten las familias para que los chicos descubren y se transformen en un sueño hecho realidad, en una vida digna, en un trabajo bien remunerado, en un hogar, ¿no? Entonces, esos son los dos modelos de país. Acá en Jujuy vos lo ves en la calle, lo ves en una feria, lo ves en el centro de los pueblos. Es trabajo o planes. Y te llevo a la agenda legislativa, porque vos recién, bueno, nos contabas que además de ser precandidata a senadora, sos diputada nacional y me gustaría saber, en caso de ocupar esa banca como senadora, ¿cuáles serían tus prioridades? ¿Cuáles crees que tienen que ser los proyectos prioritarios en la agenda legislativa argentina? Bueno, para empezar espero que tengamos una agenda legislativa a partir del diciembre, que tengamos mayoría legislativa, porque acá que si no se cierra el Senado y no se cierra la Cámara de Diputados es porque lamentablemente la oposición tiene mayoría y nos extorsiona con el quórum y ninguno quiere laburar, pero no somos nosotros, entonces también decirle a la gente no son todos los mismos y de verdad necesitamos la fortaleza que nos den las mayorías parlamentarias para poder sostener el proyecto de gobierno de Unión por la Patria. Bueno, en mi caso particular son muchas cosas, creo que sí necesitamos esa inversión educativa en mejorar la oferta universitaria, sobre todo terminar algunas obras que son estratégicas para el desarrollo productivo de Jujuy, que algunos programas de financiamiento pymes que hoy están vigentes pero que hay que flexibilizar atendiendo las realidades de las economías regionales, como es lo del noroeste argentino, sí, creo que hay que pensar el litio desde otro punto de vista, así que bueno, hay muchos temas que me preocupan y que me ocupan, yo tengo una carrera parlamentaria con experiencia y bueno, como le digo a las jujueñas y jujueñas, mi amor por Jujuy, mi compromiso está plasmado en mis decisiones y todo eso está publicado, es transparente, pueden saber qué es lo que he votado, cuáles han sido mis iniciativas parlamentarias, hay un montón, la verdad, hay un montón, ahora estoy muy preocupada por un tema que es el de la muerte digna, digamos, porque la verdad es que conozco tantos casos, creo que es una ley que debe tratarse, que debe debatirse, pero bueno, repito, ojalá tengamos la mayoría parlamentaria para poder sostener la agenda de gestión y una agenda legislativa que sea representativa de los problemas de los argentinos y de Argentina y con leyes transformadas en soluciones. Carolina, planteaste recién que el tema del litio hay que verlo desde otro punto de vista y bueno, fue uno de los temas sobre los cuales cuando Cristina Fernández de Kirchner planteaba la necesidad de tener un programa hacía un eje muy fuerte en el tema de los recursos naturales y en particular en el caso del litio que bueno, tiene como región geográfica justamente a la provincia de Jujuy. ¿Podrías profundizar un poquitito más ese punto? Nosotros creemos que el litio puede ser una ventana de desarrollo estratégico de generación de empleo en nuestra provincia y en la región y de impulso científico. En la medida de que se replante el esquema distributivo digamos en positivo de eso, ¿no? Hay varias ideas desde la creación de fondos industriales para el desarrollo de la puna por ejemplo hasta algún sistema como fue el de las retenciones con el fondo de la soja donde parte de los recursos del litio sea redistribuido en las distintas localidades de la provincia para el desarrollo de infraestructura justamente para desarrollar infraestructura productiva. Hay otra idea que tiene que ver con la obligatoriedad de captar recursos humanos jujeños digamos en un porcentaje pero eso también tiene que ver con lo que se planteó con la posibilidad de que de esos recursos salgan las inversiones para generar un polo de desarrollo tecnológico para que nuestros para que los ingenieros los químicos los profesionales que necesitan este tipo de instalaciones litieras sean jujeños y no vengan de otro lado ¿no? Entonces digo hay que cambiar la mirada nosotros estamos de acuerdo con el desarrollo del litio en el término de que genere empleo de que genere riqueza en Jujuy y de que se genere un desarrollo económico local no solamente en la puna jujeña sino integralmente en la provincia de Jujuy a través de este tipo de políticas que redistribuyan una parte de esos recursos millonarios segundo tema que haya mucho más transparencia a la hora de la facturación fíjate que hay problemas a la propia FIP la propia FIP encuentra irregularidades en la facturación de la exportación en litiera de muchas empresas ¿no? porque triangulan las ventas porque no son transparentes en la calidad del litio que venden el litio cotiza en bolsa internacional con lo cual el precio también cambia y es muy inestable por ahí hay unos aumentos muy altos y no se refleja en la recaudación entonces creo que también hay que replantearse el tema de la carga fiscal o impositiva o de regalías con respecto a este producto en particular así que bueno da para profundizar bastante más pero creo que todavía recién está iniciando el debate en estos términos yo hablé mucho con Raúl Jalisco el gobernador de Catamarca Fever el modelo que tienen allí la verdad es que es muy interesante cómo lo están haciendo y bastante distante a cómo se está haciendo en nuestras provincias por ejemplo Carolina Moisés bueno te agradecemos muchísimo esta conversación con Radio Caput no sé si hay algún último comentario que quieras agregar para quienes están escuchando y van a tener que ir el domingo a emitir su voto en todo el país que vayan a votar que es el momento en que los ciudadanos tienen poder la gente por ahí cree que tienen poder cuando puten en una red social cuando le ponen una cámara o cuando sale a protestar y la verdad es que el poder lo tiene a la hora de elegir después no hay arrepentimiento entonces creo que tener un voto informado formado que estos días le den un poquito de su tiempo para evaluar las propuestas pero sobre todo para ver quién es quién y qué hizo anteriormente porque acá no hay nadie nuevo en política la verdad es que todos tenemos registro de nuestras decisiones y cuáles han sido las que beneficiaron o las que perjudicaron al pueblo argentino tratar de recomendarle a los argentinos y argentinas no voten en contra de sus propios intereses por favor ya lo hicieron una vez cegados por promesas que claramente no solo que no fueron cumplidas sino que hicieron exactamente lo opuesto entonces que la gente se haya equivocado ya votó a la derecha ya votó a Macri en el 2015 bueno ya está ya aprobó porque creyeron en algo que después no pasó porque le vendieron un verso que era mentira hoy ya está desenmascarado los intereses de la derecha y para mí son todo lo mismo entonces el otro día mostraban unas imágenes creo que porque bueno hay una nueva serie la del 2001 y este y claramente ese fue el peor momento de la Argentina y fíjense el peor momento de la Argentina estaban los mismos que ahora nos quieren decir a nosotros qué hacer clarísimo Carolina Moisés precandidata a senadora nacional por unión por la patria en la provincia de Jujuy te agradecemos muchísimo por esta conversación y ¿cómo? muchas gracias un abrazo gracias chau chau muy bien señores señoras este 28 minutos pasaron de las 12